hola hola mis amores bienvenidos a este su canal Mayra's my real life mis amores quiero darle las gracias a todos los que se han sumado a este humilde espacio muchísimas gracias les mando un beso un abrazo y muy bienvenidos sean y a todos los que han estado anticipadamente muchísimas gracias por permanecer en este pequeño espacio nos vamos rapidito con la necesidad quiero un desayuno simple un desayuno que no me caiga fuerte pero tengo deseos de comerme como una hamburguesa así que prepararé una hamburguesa vegetariana y les enseñaré inmediatamente los ingredientes seguimos y los ingredientes para la hamburguesa vegana vamos a utilizar cebolla pimiento rojo cilantro tomate garbanzo este pan que es hoy este pepinos y lechuga y el tomatito obviamente seguimos mis amores eso será bajar los garbanzos así que seguimos bien ya está lista la masa desde que vamos a hacer la hamburguesa ahora vamos a echarle un poquito de ajo en polvo y un poquito de adobo regular mezclamos y esto lo vamos a hacer y un poquito de aceite seguimos ahora vamos a echar la hamburguesa vamos a tratar como de darle una polmita redonda y dejamos sofreír ya volteamos nuestra hamburguesa mire que bonito seguimos mis amores en este punto sacamos la hamburguesa se me partió un pedacito pero nada la dosa que no se pueda solucionar y está listo seguimos mis amores en este punto le vamos a echar el queso le vamos a echar la lechuguita que me gusta la lechuguita ya el tomate está lavado yo siempre cuando los pongo en la nevera siempre me gusta ponerlos lavaditos si no paso trabajo le vamos a poner tomate a mí me gusta los picos esto es opcional si no le gusta no se lo eche pico y ketchup mostaza me gusta la mostaza el pan se me tostó un poquito pero no importa la hamburguesa sin carne pero vamos a dar guiñaki se me tostó un poco el pan me gusta la pelvicción me gusta la carne con y divino me gusta la carne con me gusta la carne con mis amores para qué carne si ustedes hacen esto entonces van a pensar igual que yo no vuelvo a comer carne sino me las preparo en casita así saludable, esto es para las personas que les gusta comer más saludable es esta recetita vegana buenísima está riquísimo, divino, divino, divino no tiene nada que envidiarle esta hamburguesa a una hamburguesa de carne mis amores, esto es todo por el día de hoy, si te quedaste hasta el final de este video, muchísimas gracias te mando mil bendiciones besos, abrazos y será hasta la próxima que te lleve mi recetita que va de mi cocina a tu cocina, chao, chao vamos allá vas a ver mi recetita Y es un poco rico. ¡Mmm! ¡Mmm!